bienvenidos al desván y en este vídeo vamos a ver una figura de la marca mojue 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 no sé cómo se pronuncia porque nunca la había visto ni escuchado es una figura del gran jackie chan para celebrar sus 60 años en la industria del cine la figura traerá como complementos unas gafas de sol un paraguas una silla de director seis pares de manos intercambiables y una base que no sé si estará personalizada o no ya que no aparece en ninguna de las imágenes a priori creo que el esculpido es bastante bueno tenemos a un jackie chan que es bastante actual y que es muy risueño probablemente no es la cabeza que yo hubiese escogido para hacer la figura la hubiese puesto como una segunda cabeza opcional y como cabeza principal pues una con el gesto neutro pero vaya que yo sí que reconozco al actor y sí que lo veo bien la confección de la ropa pues al ampliarla no se ve mal no se ven costuras muy extrañas ni mal hechas se ven rebordes muy gruesos si da la sensación de no ser una ropa con mucha caída desde así como sedosa entonces por ahí por la calidad de la ropa igual puede tener algún fallo pero bueno hasta que no esté en mano pues realmente tampoco podemos saberlo la figura va a estar limitada a 30.000 unidades y todavía no tengo ni fechas ni precios hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós